Hola, buen día. Yo soy Julieta, vengo en representación de Voluntarios Animalistas Bragado. En realidad venimos para invitarlos o para contarles sobre una concentración que vamos a realizar mañana. Es una concentración que se hace a nivel nacional, en diferentes provincias. Y bueno, nosotros como Bragado nos unimos a eso. Y la vamos a realizar mañana a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal. Bien. ¿Cuál sería el motivo? ¿Sería la defensa? Pedimos por los derechos de los animales. Por el matrato animal, en realidad. Bien. ¿Hay mucha gente que está de alguna manera involucrada, directa o indirectamente, en esta causa? ¿Creen que se ha generado mucha conciencia en la importancia de cuidar a los animales? Sí, en realidad está destinado a todas las personas que colaboran con nosotros diariamente o que colaboran de repente, no sé, con el perro de su cuadra o que simplemente le gustan los animales y quieren colaborar con la causa o unirse. Adela, es una convocatoria, como decía Julieta, que se va a hacer a nivel nacional. ¿Ustedes se suman a esto? Sí, ¿qué tal? Sí, es a nivel nacional. Se hacen diferentes provincias dentro de la provincia de Buenos Aires. Se hacen la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Junín, en Zárate, 25 de Mayo y acá, creo. Y no sé si me falta algún otro. Pero se hacen en Catamarca, en Neuquén, en varias provincias. Es a nivel nacional. Para terminar con el maltrato animal, pedir para que se deje de maltratar a los animales en diferentes aspectos. Lo que hace a las corridas de galgos, lo que hace a las riñas de gallos, a la atracción a sangre. Bueno, diferentes ítems que hacen al maltrato animal. ¿Existen legislaciones en torno a esto? Por ejemplo, el tema de la riña de gallos, y bueno, hubo alguna cuestión también con el tema de los galgos, también hace poco. Sí, de hecho, en Argentina, desde el año 1954, existe la ley 14.346, que es la que en el Código Penal establece diferentes artículos que hacen a la penalización del maltrato animal. Y estipula a qué se considera maltrato animal, desde el año 54. También está incluido en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que está reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Así que, marco legal hay mucho. El tema es que no se conoce, no se respeta, no se acata como se debería. Sí, y también no existe ese comportamiento del ser humano, tal vez, a valorar y a cuidar a los animales, que es por un reloj que se va a pedir. Sí, de hecho, nosotros, también el mensaje que queremos dejar es el que tiene que ver con lo que es tenencia responsable. Es un tema muy largo, muy amplio, pero bueno, ¿qué hace la tenencia responsable? A la castración. Nosotros en Bragado contamos con una sala de castración gratuita. Entonces, darle un poco también de información al vecino respecto a eso, que saben que, o si no saben, que pueden pedir turnos al 421-442, que es la sala de castraciones, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, para castrar machos, hembras, felinos y caninos. Por ejemplo, eso también hace a lo que es la tenencia responsable. Bien, entonces, esto va a ser mañana, invitamos, reiteramos entonces la invitación a todos aquellos que formen parte de algún grupo, algún ONG, o libremente que se acerquen para ser parte de esto. Sí, a todos los vecinos que realmente les interesa el tema de los animales, que deben ser muchos, porque nosotros siempre estamos recibiendo comentarios y preocupación respecto a eso. Todos los vecinos de Bragado que quieran a los animales y que estén en contra del maltrato animal, mañana, viernes 26 de febrero, 19 horas, plaza principal, la plaza 25 de mayo. Como cierre del evento vamos a contar con diferentes artistas que van para apoyarnos, así que también está bueno, no sé, de repente que vayan con el equipo de Mateo, si quieren preparar en su casa algún afiche relacionado al tema, pueden ir con sus mascotas, por favor, con Collar y Correa, para que no haya líos. Y todo lo que se les ocurra, que crean que pueda llegar a sumar, son bienvenidos, así que los esperamos a todos. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada.